Vamos a cantar Mi negra de la vida, quien fuera como tú Cuillo, 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 mulata la chapicú Mi negra de la vida, quien fuera como tú Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera mulata santa, la burruta que me traigo aquí Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera milagrasa, la burruta que me traigo aquí Ay, mi abanera, me muero por ti Si tú no me quieres me voy a morir Ay, mi abanera, me muero por ti Si tú no me quieres me voy a morir Vamos a cantar Una cuaracha muy buena, vela, negra, filomena Molata la chapicú Ay, vamos a cantar Una cuaracha muy buena, vela, negra, filomena Molata la chapicú Cuillo, 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 morata la chapicú Mi negra de la vida, quien fuera como tú Ay, cuillo, 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 morata la chapicú Mi negra de la vida, quien fuera como tú Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera milagrasa, la burruta que me traigo aquí Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera milagrasa, la burruta que me traigo aquí Ay, mi habanera, me muero por ti Si tú no me quieres, me voy a morir Ay, mi habanera, me muero por ti Si tú no me quieres, me voy a morir Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera milagrasa, la burruta que me traigo aquí Traigo tomate, traigo cebolla, ají, sedulces y perejil Ay, si supiera milagrasa, la burruta que me traigo aquí Ay, mi abanera, me muero por ti, si tú no me quieres me voy a morir, ay, mi abanera, me muero por ti, si tú no me quieres me voy a morir.